Segmentación de tarifas, comienza hoy la inscripción, es uno de los temas del día. Raúl de Dato, re bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, finalmente tenemos el inicio del proceso de segmentación con la inscripción que tendrán que hacer los titulares, los jefes de hogar, porque es una planilla por hogar que se siga para pedir el mantenimiento del subsidio. Bien, vayamos ahora, justamente, qué datos hay que tener en cuenta, qué hay que tener a la mano a la hora de inscribirse. Es un trámite sencillo, pero hay que prestar atención de lo que hay justamente que tener y los trámites que hay que realizar. Bueno, allí la orden de inscripción, esto es muy importante con la terminación del DNI, ¿verdad? Ya hoy se inicia la inscripción, esto es online, es decir, hay que ingresar, ir al formulario, llenar el formulario, dedicarle un tiempo, porque son más de 40 preguntas. El formulario todavía no se conoce, pero me han comentado que son más de 40 preguntas, por eso hoy, con número de documento, el DNI terminado en 0, 1 y 2, ya lo pueden hacer hoy hasta el 19 de julio. Es decir, esto es el martes, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22 de julio, 6, 7, 8 y 9, la terminación, reiteramos, del DNI, entre el 23 y el 26 de julio. Sí. Comienza a regir a partir de agosto. Justamente por eso la última fecha es el 26 de julio. Empezaría a regir a partir de agosto, digamos. Ponelo como potencial. Empezaría, potencial. Como potencial, sí, sí, hay que ver cómo se ajusta después el trámite, porque no va a ser sencillo la calificación o clasificación de los distintos usuarios, hay que ver después que esto se condena con los datos que tengan oficialmente. Si hay algún tipo de contradicción entre los datos y los registros que tienen, se te va a informar por mail, es decir, por correo electrónico. Con la explicación pertinente, ¿no? Vas a recibir, planteo si hay alguna objeción en alguno de los datos que incluiste. Bueno, tener a mano, a ver, el último ejemplar de tu DNI es importante, tu número de Quill y el de quienes conviven con vos. Vas a tener que llenar en el formulario una boleta. Repetimos que es un solo formulario por hogar, no hace falta que todos los integrantes mayores hagan el formulario. Estén llenando el formulario, está muy bien. Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural por el número de socios. Obviamente esto es importante, ingresos mensuales de cada persona que compone el hogar. Aquí sí, ¿eh? Sí, acá es importante esto, tened en cuenta. Es el total de los ingresos del hogar lo que se informa, no únicamente del titular, es decir, si hay dos personas o tres. Informa el titular, pero a la hora de informar los ingresos es el de la totalidad de los que conviven en el mismo hogar. Es el ingreso familiar. Perfecto, bueno, y una dirección de correo electrónico. Esta va a ser la referencia porque ahí va a recibir las comunicaciones posteriores si está aprobada la inscripción o hay algún tipo de objeción. Bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de Darío Martínez, es el secretario de Energía justamente sobre este tema, esta segmentación de tarifas que comienza hoy. Esto decía Martínez. Es objetivo del gobierno que los subsidios en la Argentina se utilicen de una manera más eficiente, de una manera más inteligente y concentrarlos en los sectores que más lo necesitan. Entendemos que es una gran decisión, una gran medida innovadora, nueva, que contempla el trabajo en conjunto de cientos de distribuidoras, de decenas de entes reguladores, de por supuesto el Estado en varias de sus partes que va a sincronizar bases de datos, información de Sintis, de ANSES, de todos los sectores del Estado, pero también va a contar con la colaboración de cada declaración jurada de cada ciudadano y ciudadana. Con respecto a los aumentos, acá lo que estamos hablando es siempre que el desil más alto va a ser el que se le va a quitar los subsidios y al resto de los desiles de la ciudadanía argentina vamos a cuidarlos y protegerlos en un uso más inteligente y eficiente de los subsidios. Concentrar los subsidios que tenemos en aquellos que realmente para hacer frente al costo de la energía tienen que hacer un esfuerzo mayor o no alcanzan, por eso lo vamos a concentrar ahí. Es una cuestión más que de ahorro fiscal, de eficiencia y justicia social en función de la utilización del esfuerzo del Estado, porque en definitiva el subsidio es el tesoro y el tesoro es el esfuerzo de los ciudadanos. Así que la clave de esto es entender que esto es un uso más inteligente y eficiente y el valor de la ganasta es el que va a ir definiendo esto. O sea, no es una suma fija en pesos, sino que está atado justamente al valor de la ganasta. Entendemos que este año va a ser del orden de los 15, 20 mil millones de pesos, pero el año próximo va a superar los 80 mil. Bueno, a ver, un dato a tener en cuenta, esto sí es muy importante, lo vamos a analizar con Raúl de la Torre y tiene que ver con la obligatoriedad, justamente si uno quiere seguir percibiendo el subsidio y tiene con qué argumentar de seguir percibiendo el subsidio, hay que inscribirse sí o sí. Sí, si no te inscribís, lo que funciona automáticamente es que si no te inscribís, te retiran el subsidio. Es decir, vas a recibir los aumentos... No importan los ingresos. Es que si no te inscribís, no pediste el subsidio, no te lo van a dar, salvo los hogares que ya están en la categoría de hogares humildes o vulnerables porque reciben la tarjeta alimentar o tienen algún otro de esos programas que ya están... Estarizarizados en ese caso. Exactamente, está inscripto, pero en general hay que pedirlo para tener el subsidio, o para mantener el subsidio que tienes hoy. Recordemos que a los que o no se inscriban o se les rechace el pedido de subsidio, van a tener el aumento que va a ser en cuotas bimestrales, pero se supone que en tres bimestres se te completa el aumento para ya no tener ningún subsidio, esto implica un aumento, algunos calculan que está entre el 150 y el 200% el aumento total de la tarifa eléctrica de gas, con alguna variación entre una y otra. Pero recordemos algunos parámetros, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. ¿Qué es lo que se exige para poder recibir el subsidio? Que los ingresos mensuales totales del hogar, es decir, de todos los integrantes que tengan ingresos, no supere los 348.869 pesos, 350.000, digamos, para entenderlo, estos son tres canastas básicas y media de acuerdo al último cálculo que hubo. De paso, recordemos, esto se actualizaría semestralmente, estos trámites, lo digo en potencial porque hay que ver después cómo funciona en la práctica. Zona de Patagonia, es decir, las seis provincias de la Patagonia más el distrito de Patagones de la provincia de Buenos Aires, tienen un margen un poco mayor en los valores, está alrededor de los 425.000 pesos, esa línea que divide los llamados ingresos medios. Propiedades, no debe tener, quien pida el subsidio, tres o más vehículos, o quien pida el subsidio, repito, la familia, el grupo familiar, tres o más vehículos con antigüedad menor a 5 años. Bien. O tampoco puede tener tres o más inmuebles, o embarcaciones, o algún tipo de embarcaciones, o aeronaves de lujo, o activos empresarios, ya sean acciones o participación de empresarios, que sea una manifestación de capacidad de ingresos como para poder soportar el total de la tarifa. Raúl, ¿qué va a pasar con aquellas personas que están alquilando y el servicio no viene a su nombre, va al servicio a nombre del titular de ese inmueble? En principio debería pedir pasar el servicio a su nombre. Al inquilino. Si no va a depender del trámite que haga el dueño, digamos, el titular del servicio. Siempre es sobre el titular del servicio. Claro, pero puede suceder que el dueño de ese departamento esté exceptuado de los subsidios, y en el caso del inquilino no. Claro, y sucede, sucede. Porque en general sucede eso, que no se modifican la titularidad cuando alquilás. Lo mismo que cuando compras y dejas el nombre del anterior dueño. Bueno, el trámite se hace, lo hace el jefe del hogar o el representante del hogar que tome a cargo el trámite, y sobre el servicio que tiene a su nombre. Perfecto. Estos son los detalles que después van a aparecer de problemas con esto. Inevitablemente, Pablo, podemos prever que acá va a haber algún tipo de problema, pero en principio ya está lanzado el programa para hacer este alcance. Una curiosidad, me llamó la atención hoy cuando veía la información que distribuía el Ministerio de Economía. Dice que se va a focalizar el subsidio en los sectores que efectivamente lo necesitan. Ahora, después cuando hace la ponderación dice que son el 90% de los hogares. Sí. Esto es una fotografía de época también, ¿no? Bueno, el 90% de los hogares son los que necesitan el subsidio. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, pero en principio eso. Entran en la página, van a encontrarse con un formulario largo, un formulario de más de 40 preguntas donde están todos estos datos, pero fundamentalmente tener presente esto. Van a tener que poner el ingreso mensual total de los integrantes de la familia o del hogar donde reciben el servicio. Bien. Y estas preguntas van a venir en el formulario, no es que uno se autoclasifica, sino que uno dice, bueno, tiene propiedades tantas, antigüedad tanto. Perfecto. Eso es lo que después le va a dar la clasificación. La clasificación, repetimos, se la van a informar una vez que se procesen todos estos datos. Le van a decir, tiene subsidio o se le objeta algún dato de los que presentó. Esto todo por eso es importante, el mail que presenten, un correo que después consulten, lo sigan porque ahí es donde van a recibir toda la información. Bien, Raúl, en minutos te comprometo, hablamos de la inflación de junio, se conoció ayer el dato. Tal cual. En minutos con Raúl de la Torre y la inflación del mes de junio en la República Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!